sí que podemos decir quién ganó si queréis os tengo unos datos de la carrera la carrera que hubo porque sí que hubo carrera realmente de ver quién sacaba la peli de Volcanes antes se estrenó primero Dante's Peak consiguieron estrenarla antes tres meses antes que Volcano y hizo de taquilla 178 millones versus 120 que hizo Volcano y de preso también cara 104 millones versus 90 de Volcano o sea que se gastaron buena pasta en estas películas pero que se apareció más o menos lo mismo entonces un poquito 60 millones más hizo Dante's Peak ¿cuántos más? 60 millones bastante más sí, sí, sí lo que perdió fue en la crítica yo de hecho lo que había leído es que como que más o menos iban a la par pero que le metieron como 30 millones adicionales para salir antes que eran las dos sí, sí, sí tal cual ah, que están haciendo otra igual y escuchado que tiene el Tomé Lee Jones mierda, no bueno, pero es otra más pirbrona todos esos chismes entre ejecutivos de estudios ahí corre, corre que dicen que van a acabar yo creo que el ejecutivo dijo, bueno no nos queda otra tenemos que disolver a la vieja para ganar la carrera le pasa en el chisme oye, que he oído que en Volcán hay un tipo que se derrite en la lava hostia, hay que hacer algo igual a nosotros algo así coño, y ácido para que no sea lo mismo pero y ácido una vieja en ácido yo creo que es más heavy pero lo que hablábamos y encima delante de sus nietos claro cine millonario el podcast el podcast Gracias por ver el video.